Un saludo amigos en especial hoy a todos mis suscriptores y muchísimas gracias por apoyar este canal. Bueno amigos venimos hoy con un testimonio real de un ex testigo de Jehová que está causando revuelos en internet. Antes de iniciar el tema les vamos a pedir un favor que si se pueden suscribir a nuestro canal y activen la campanita. Únicamente tienen que darle clic a las letras rojas que dicen suscribirse y a la campanita. Gracias, muchas gracias por suscribirse y apoyar este canal. Muy bien amigos hoy les traigo un testimonio de un ex testigo de Jehová que ha querido compartir su experiencia como ex testigo de Jehová con este canal. Y sin más que hablar les dejo el video luego vuelvo con la despedida. Un saludo amigos de este canal La Golondrina. Ahora tenemos una exclusiva. Tenemos una entrevista de un ex estudiante de los testigos de Jehová que quiere dejarnos su testimonio. Bueno, espero que se suscriban al canal y compartan este video. Ok, como ex estudiante de los testigos de Jehová, ¿cuál es su opinión personal de esta organización? Sí, muy buenas tardes amigos. Sí, bueno mi opinión respecto a eso se basa a que yo fui un estudiante de la Biblia con ellos porque mi papá y mi mamá por 35 años predicaron respecto a esta organización y a mí me llevaban desde los 7 años. Pero gracias a Dios que no no pudieron convencerme para que yo llegara a dar pasos al bautismo, a lo que ellos le llaman el bautismo que tiene que ser ya para para ser miembro activo de la organización. Ok. ¿Y entonces usted qué aconseja a las personas que quieren empezar a meterse de lleno al estudio de la Biblia con estos, con esta organización? Bueno, de que, de que es mejor que no se metan a esa organización ya que se la llevan de muy estrictos ellos. Entonces ahí, este, hay muchas cosas que ellos quieren que uno dedique la vida completa a, a la predicación y a, y a las, a las reuniones. Este, 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 y entonces es un desperdicio de vida que al final, al final cuando hay una pequeña falla o, o que tú ya no, ya no puedes seguir, eh, con los reglamentos que ellos dicen, te expulsan de la organización y, y ahí pierdes todo. Pierdes, pierdes a tus amigos, de, pierdes a todas tus, tus, tus amistades buenas que tenías adentro, pues que ya, ellos ya ni, ni te saludan, ni te, ni, ni, ni siquiera dice ahí, hay un texto en el que ellos se basan ahí para decir que no comen ni con uno, pues. Entonces yo, por eso es que, les aconsejo a los nuevos que empiezan a estudiar con esta organización que mejor no entren a la organización esta ya que se van a enfrentar con un montón de, de dificultades para hacer las cosas normales de la vida como, como digamos, este, el noviazgo. Si a ti te gusta una muchacha, tú no puedes, este, andar con ella así libremente, hay muchas cosas de las cuales ellos te restringen y que al final, pues, han habido, bueno, del tiempo que yo conozco la organización, han habido montones de gente que han sido sacadas de la organización y que tenían cargos buenos, como de ancianos y siervos ministeriales, precursores. Entonces, eso incluye a hombres y mujeres. Bien. ¿Cree usted que esta organización es peligrosa? Bueno, en sí las personas, vamos a hablar aquí que las personas no son el peligro. Cada testigo de Jehová no representa peligro alguno a la sociedad, pero sí la organización y todas sus cosas que ellos imponen sí son peligrosas porque llegan al grado de la depresión cuando son expulsados de la organización. Salen con aquellos que quieren volver, pero al final, si se dan cuenta, tiempo ya mejor se quedan en el mundo. Porque ellos, ellos, eso es lo que dicen que, que si tú no eres parte de, de, de la organización de ellos, tú eres parte del mundo. Y tienen textos bíblicos a los cuales, los cuales asocian con esta, con esta doctrina peligrosa. Entonces es mejor que, que no, es mejor que no, no se metan yo, gracias a Dios, no logré que me convencieran hasta llegar al grado del bautismo. Pero sí, como les vuelvo a repetir, mi familia, casi todos son testigos de Jehová. Y yo fui el único que no quise seguir en el camino ese que ellos querían. Ahora ellos no me hablan, no, es como que no tuvieran familia, porque ellos se comportan de ese modo. Por ese aspecto, es una religión peligrosa. Y ya para terminar esta entrevista, ¿qué opina usted de las transfusiones de sangre? Bueno, en mi personal caso, pues yo no pude hacer nada por, por mi madre que, ella falleció, debido a que, los supuestos hermanos de la organización con ella, negaron que a ella se le transmundiera sangre. Entonces, por eso ella falleció, ella ya tiene, va sobre cinco años de muerta, que si hubiera permitido transfusión de sangre, aún estuviera viva. Ya que, para mí la sangre, pues, es una cosa sagrada, es vida, pues, es vida. Y si Jesucristo murió por todos nosotros, derramó su sangre perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes donarle sangre a tu hermano para que viva? ¿Por qué no? Si ahora, no puede haber una sangre equivocada que le pongan de un tipo de sangre a la de otro tipo, no puede. Ya estamos en el siglo XXI, donde todo está más avanzado ya, y debido a la transfusión de sangre, han habido miles de personas que se han salvado. Y siguen vivas hasta este tiempo. Pero como ellos, como les vuelvo a repetir, ellos tienen unos textos de la Biblia, que son los que ellos ponen para hacer creer al estudiante, que tiene que aceptar todos los términos y condiciones que dice allí. Que aunque estén en el punto de la muerte, no debes de permitir que se transfunda sangre. Porque si lo haces, vas a ser expulsado de la organización. Así es que este es el consejo que yo les doy, pues que no... Que no sigan adelante en este proceso de doctrina de estas gentes, que solamente es puro perjuicio el que al final ellos pierden con toda la gente que se asocia con ellos. Gracias, señor. Ya por último, este... ¿Por qué quieres salir con la máscara? Oh, no, pues esto es una cosa personal mía, que... A mí me conocen mucha gente, este... Saben de que yo fui estudiante y todo eso, este... Y puede haber algún loco por ahí que quiera tomar represalias contra mí, por lo que yo hablo. Y no más es por pura seguridad, compañero. Muchas gracias, le agradecemos mucho esta entrevista. Y gracias por su tiempo. Ok. Bien, amigos, vamos a dar punto final a este tema. ¿Qué opinan de este caso? Espero que me ayuden con sus comentarios y esperando como siempre sea de su agrado. Espero les guste el video y compartan. No me resta más que despedirme, no sin antes dejarle la frase filosófica del día. Hace falta una vida para aprender a vivir. Hasta luego, amigos. No, 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 no Gracias por ver el video.